A lo mejor estamos mucho en la playa, en la piscina, con el bañador húmedo y esa humedad sí que nos puede alterar lo que estábamos diciendo, el pH, la vaginal y la flora. Entonces sí que es verdad que hay muchas mujeres que con más frecuencias y sobre todo son propensas a lo mejor tener una candidiasis, una vaginosa bacteriana, que al final y al cabo son las infecciones más frecuentes pues en el verano van a tener mucha más predisposición a herir. Quizás si están muchísimas horas la mujer haciendo deporte y el sudor, pues también puede aumentar esa proporción de humedad. Yo siempre se recomienda 100% algodón, que sea lo menos invasivo posible, que no produce rozamientos, etc. Gracias por ver el video.